Si la consola de tu radio aún te parece desconocida, complicada, te dan terror todos esos botones y conexiones, deja de sufrir. En este video tutorial vamos a conocerla. La consola no es más que una mezcladora de audio, permite sumar diferentes fuentes de sonido en una sola, por ejemplo, voces de locutores, música, efectos, contactos telefónicos y más. Debes saber que existen consolas para diferentes tipos de aplicaciones, sonido en vivo, mezclas DJ, producciones musicales y radiodifusión. Hoy nos enfocaremos en las consolas más comunes que encontramos en nuestras radios, ya que el principio es el mismo en la mayoría de las consolas. Iniciamos con las entradas XLR o Canon que se usan para los micrófonos, ya que esta débil señal necesita ser preamplificada. Ah, no te olvides que los micrófonos de condensador requieren alimentación fantasma o phantom power de 48 voltios. Luego tenemos la entrada de línea con conectores TRS o plug. Aquí puedes conectar la computadora, reproductores de DVD, el receptor satelital, el celular y otras más que no requieren preamplificación. Si quieres evitar ruidos en tus micrófonos, como zumbidos o golpes por debajo de los 75 Hz, o sea frecuencias bajas, te recomendamos utilizar este filtro Low Cut. Para esas voces con mucha energía, o para esas suaves, el Control Gain o Ganancia les ayudará a controlar el nivel de entrada de su micrófono. ¿Te gustaría mantener la misma intensidad en todo tu programa? Pues usa un compresor, aquí Comp. Ya sea que te pongas un poco loco o romántico, Comp te ayudará a controlar el nivel de audio. Aquí tienes un ecualizador. ¿Quieres darle más claridad a tu voz? Ajusta los agudos o frecuencias altas. ¿Te molesta ese sonido nasal? Quita un poco de medios y seguro quieres darle un poco de potencia a tu voz. Sube los bajos o graves, pero no abuses. Recuerda que tienes un oído derecho y uno izquierdo. Este botón Pan, Panorama, debe permanecer al centro para que te escuchen con los dos oídos. Ahora me escuchas. Ahora no. Ahora me escuchas. Ahora no. Además, con este botón Mute, Mudo, desgastarás menos tus faders o deslizadores. Sabemos que siempre escuchas internamente tus audios antes de sacarlos al aire. Este botón, Solo, en otras consolas, PFL, te permite escuchar y ver el nivel de audio antes del fader o deslizador, o sea, internamente. En tu consola se enciende el LED rojo clip. Cuidado, el audio está saturado. Calma, calma. La solución está en reducir la ganancia de entrada con el control Gain. ¡Y listo! Posiblemente, este es el dispositivo más usado y el que más sufre en tu consola. Se lo conoce como fader o deslizador. Con él puedes controlar el nivel de salida del canal. Te recomendamos calibrar y manejarlo cerca de los 0 decibeles. Tu consola tiene más de una salida. Sí, en serio. En cada canal puedes seleccionar los botones Sub o Main. Si presionas Sub, este envía el audio al fader master del Sub 1-2 o Subgrupo, luego a la salida física Sub Outputs. Si presionas Main, este envía el audio al fader master Main Mix, luego a las salidas físicas Main Outputs. Esta consola te ofrece salidas XLR o Canon y TRS o Plug. Por ejemplo, puedes usar Sub Outputs para enviar a la grabadora y Main Outputs para enviar al transmisor y streaming. Todo con medida. El audio se mide en decibeles. Esta consola tiene un debímetro. Con él puedes controlar visualmente el nivel de audio en la salida master o sub. Recuerda, lo ideal es manejar los niveles de audio cerca de los 0 decibeles. Para escuchar internamente un canal o toda la mezcla, conecta tus audífonos a su salida o unos monitores de audio a la salida Control Room Out. Utiliza el Control Room para ajustar el nivel de escucha sin afectar a la salida master. Con este botón Source puedes seleccionar entre escuchar Sub, Main o Ambos. Si quieres grabar el audio de la salida master, puedes conectar este puerto USB directamente a tu computadora. Funciona como una tarjeta de sonido. Ahora que ya sabes cómo se comporta esta fiera, no dudes en practicar este conocimiento. Te aseguro que en poco tiempo habrás domado tu consola y ayudarás a mejorar la programación de tu radio.